La hidatidosis es una enfermedad producida por un pequeño endoparásito llamado equinococcus. Es un céstodo que se presenta principalmente en forma de quistes en el hígado, lo que también le da el nombre de bolsas de agua. Estos quistes son fácilmente detectables por su tamaño. La hidatidosis es la enfermedad producida por el estado larvario del parásito y se puede presentar en todos los herbívoros, incluyendo animales silvestres. Pero los de mayor importancia son los animales de producción tales como ovinos, bovinos, caprinos, equinos, camélidos y cerdos. La equinococcus es la presencia del estado adulto en el interior del intestino de cánidos y algunos félidos, los que no presentan síntomas evidentes, aunque con una gran cantidad de parásitos pueden padecer de diarrea. El equinococcus adulto se caracteriza por medir entre 3 y 6 milímetros de longitud, del tamaño de un grano de arroz. Está dividido principalmente en dos secciones, el scolex, que corresponde a la cabeza del parásito, y las proglótidas, que son la continuación de éste. La más lejana al scolex es la proglótida madura, que contiene los huevos maduros. Para explicar el ciclo de esta enfermedad, se tomará como punto de inicio la faena domiciliaria de un animal infectado. Como una forma de desprenderse de los elementos viscerales que no van para consumo humano, se les entrega estas vísceras a los perros como alimento, ya que éste es un animal que les sirve a los campesinos como ayuda en diversas tareas. El problema radica en que si las vísceras pertenecían a un animal infectado con hidatidosis, el perro adquiere la larva del parásito, y, en el interior de su intestino, ésta llega a su fase adulta. La fase adulta de quinococcus libera progresivamente sus proglótidas, las cuales tienen una alta cantidad de huevos. Son arrastradas por las heces y salen al exterior junto con las deposiciones. Gracias al estrecho contacto entre las personas y los perros, es que esta enfermedad puede transferirse al hombre. Las heces de los animales infectados pueden contaminar las aguas de derogadío, o plantas y vegetales destinadas a consumo tanto humano como animal. Este es otro punto de contagio hacia el hombre. En el caso de que los vegetales sean para consumo animal, estos ingieren en los huevos, y a través de circulación sistémica se diseminan por el organismo, generando quistes principalmente en el hígado y a veces en pulmón. Pero si la cantidad de parásitos es muy alta, puede llegar a comprometer órganos de mayor importancia, como lo es el corazón, riñones y sistema nervioso. El ciclo se cierra cuando las vísceras infectadas son entregadas nuevamente como alimento para los perros. La manera más eficiente para controlar y prevenir la aparición de esta enfermedad es atacar directamente el ciclo cortándolo en sus puntos claves. No alimentar con vísceras a los perros, sino habilitar depósitos para las mismas. No permitir el ingreso de cánidos a las plantaciones, preferentemente poner cercos que impidan su paso. No manipular alimentos luego de haber tenido contacto con perros, se requiere un previo lavado de manos con abundante agua potable. No regar las plantaciones con aguas contaminadas y lavar los vegetales cuidadosamente. No. 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 No.